Padre Celestial, eres el Creador del Cielo, de la Tierra y mío. Gracias, Padre, por enviar a Cristo Jesús, por mí, por nosotros. Oh, gracias, gracias, Jesús, por derramar toda tu sangre para comprar mi perdón de los pecados. Gracias, Dios. Perdóname, Jesús, por pecar contra ti. Perdóname, sálvame, Dios, del infierno, de todo el fuego negro del infierno. Y ponme en el camino que me llevará al cielo cuando muera. Dame tu Espíritu Santo, que esté conmigo para ayudarme y guiarme. Sé el Señor de mi vida, todos los días de mi vida. Dios, quiero estar en esta marcha nupcial contigo todos los días de mi vida. Y justo ahora afirmo que eres mi Salvador. Toma mi vida. Hago pacto con Jesucristo. Te amo, Señor, y me aferro a la verdad de que soy hijo de Dios. Amén.